Buenas gente, hoy volvemos a Hermanos de Armas, camino a la colina 30. Y lo digo en español porque sigo insistiendo en que me da... Me doy un poquito de asco con mi pronunciación en inglés, vale, no me lo tengáis sin cuenta. Continuamos con el primer juego de la saga Brother in Arms. Ala, ya está. No voy a decir el sobrenombre porque entonces la liamos. Recordad dónde nos habíamos quedado. Habíamos encontrado al cabo Hardstock. Y ahora nos va a ayudar. Tenemos a un hombre al que podemos manejar. Aunque a lo largo de... O sea, recordad que aún seguimos en los primeros capítulos. Nos van a ir enseñando poco a poco el manejo de nuestros hombres. Nos van a ir enseñando poco a poco el manejo de nuestros muchachos. Voy a pillar el rifle K98 alemán. Simplemente porque... Con este sé exactamente a dónde tengo que apuntar. Con este cuando apunto sé exactamente... Vamos, le tengo pillado el truquillo a disparar mejor con este que con la carabina que llevábamos hasta ahora. Vale, para llegar a nuestro objetivo solamente tenemos que seguir en la brújula esa flechita amarilla. Y no tiene pérdida. Vale, vamos a cubrir un poco a nuestro colega. A ver, Hardstock los va a acojonar un poquillo y hará que se... Ahí está, los va a suprimir. Ahí está, ahora están suprimidos con lo cual están a cubierto y acojonados. Ahí está, ahí estamos. Vamos a decirle a Hardstock que avance un poco. A ver, tenemos dos opciones, lo estáis viendo. Podemos apuntar e intentar darle a los enemigos o flanquearlos y pillarlos de lado. Porque parece muy sencillo simplemente buscar, dejar a nuestros hombres en una cobertura. Ordenarles que supriman y nosotros rodear. Al menos de momento, luego tendremos un equipo de apoyo y otro de asalto, ¿vale? O sea, ahora parece que es muy sencillo flanquear al enemigo, pero... Ya veréis como no. Bueno, esto es directamente... A ver, no tenían cobertura. Hemos pillado a un grupo de alemanes en un mortero. No tenían donde cubrirse, con lo cual han sido... Han sido presas fáciles, digamos. A ver, los escenarios cantan un poquito. El juego ya tiene sus años encima, ¿vale? Pero no deja de ser entretenido. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, uno se ha ido a dormir. Acabar con esos cabrones. Ahí está, ¿me vas a dejar a esos? Un poquito en la mierda. Vamos a rodear. Ahí estamos. Que hardstock avance, nosotros le cubrimos. Ahí está. Vale, los va a mantener a cubierto. Anda, podemos utilizar una vaca de cobertura. El cadáver, el cadáver de una vaca de cobertura. Había otro. Cabronazo, ha aguantado un tiro. Venga, conmigo. Si era el último o no, pues ya lo veremos. La verdad. Veamos a ver. Vale, dos de los nuestros. Toma la posición de la MG. Vale, tenemos aquí un arma fija. Una Browning automática. Nuestros hombres nos cubren los flancos. Bueno, fijaos. Tardamos cero y nada, ¿eh? Tardamos cero y nada en bajarles el circulito. El problema es que no podemos disparar. O sea, en teoría, la munición parece infinita, pero... Perdemos visión cuando disparamos. El destello nos quita visión. Hombre, a ver. Yo no soy... Yo no soy militar. No soy experto en guerras ni nada por el estilo. Pero cubrirse detrás de unas chapitas de madera... Cuando te disparan con una... Es como, no sé... Es madera, tío. No acero reforzado. Sabéis lo que os digo, ¿no? Se nos ha cubierto ahí un tío detrás del carro que ya me dirás... ¿Qué es lo que pretendía? Habla con Mac. Entonces está nuestro sargento por aquí. Pues a ver qué tiene que decirnos. Baker, me alegra verle. Parece que la cuarta de infantería tiene todo bajo control. En cuanto empiecen a transportar los suministros hacia el interior, nos reabastecerán. Tengo que hablar con el cuartel general para saber dónde están nuestros hombres. Descanse un poco si puede. Nos espera un largo día. Puedo entender los corazones de los héroes. El coraje de los tiempos presentes. Es de un poema que mi padre me leía de niño. Me asombra que algo tan hermoso pueda formar parte de semejante horror. Muy bien, continuemos, pues. Poco a poco nos vamos reuniendo. Yo no pedí ser jefe de escuadra. Fox 3, adelante. ¿Podéis oírme? Cambio. Se supone que debemos matarles antes de que desayunen. Eh, me pregunto qué desayunarán esos tíos. ¿Salchichas? ¿Tostadas? ¡Ah, malditos boches! ¿Un vaso de sangre fresca? Sargento, no puedo comunicar con nadie. Estamos jodidos. Muy bien, sigamos con el plan. Harsock irá con Baker. Los boches saben que estamos aquí. Démosles el saludo de los paracaidistas. ¿Les disparamos? Obviamente, soldado Allen. Es que nunca he saludado disparando. Bastaba decir disparadles. Bien, lumbreras, usted irá conmigo. Baker, recuerde que esos hombres no saben que venimos. Así que usted y Harsock anden con mucho cuidado. ¡En marcha! Bueno, las expresiones faciales... Buah, la primera vez que jugué esto, las expresiones faciales me volaron en la cabeza. Hoy en día, pues, seguramente a muchos os parezcan de chiste, ¿no? Pero... Por aquel entonces... Fue bastante novedoso. Red, poneos a cubierto. Vamos a ver. A pesar de que ya somos unos cuantos, seguimos siendo solo yo y Red. Así que... A ver, tenemos que matar... Tenemos que matar a algún alemán. Para hacernos con su arma. Me cago en todo. Vamos a decirle a Harsock que los reduzca. ¿Dónde vas tú, pintamonas? Bueno, vamos a aprovechar un poco la carabina. Porque al final... Tenemos munición. Y para así, para acercarnos... Ahí está. Para acercarnos es mejor un fusil que pueda disparar varias veces. Ahí está. Vale. Cambio definitivamente. Alcar 98. Por cierto, tenemos ya la vida en amarillo. No, 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 no. Me acabo de engañar. Ahí está. Buena esa Harsock. Nos hemos cargado a uno de los dos alemanes que cubrían ahí, ¿eh? Disparantes. Ahí está. Menos mal que tenemos a Harsock. Porque si es por mi puntería, estábamos todos muertos ya. No yo y él, ¿eh? Si es por mí, estaban todos los aliados muertos en Normandía. Con mi puntería. O sea, hasta ahí os digo. A ese nivel nos encontramos. A ver si le voy pillando el truco. Porque si no... Cúbrete ahí, cúbrete ahí. Cúbrete ahí. Que creo que acabo de ver a un... Ahí está, efectivamente. ¡Cúbreme, los alemanes! Si lo había visto yo, hombre. ¿Y ese? ¿Y ese ahí asomando, tío? Hostia, vale. Tenemos a otro aquí. Teníamos. Teníamos a otro aquí. Quise decir. Está recargando. Ahí está. Juraría que lo he matado de un disparo en el codo. Pero bueno. No puede darle. Nos dice Harsock. Muy bien. Ahí estamos. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡En esa dirección! Vale. Vamos a decir a Harsock que se mueva. No podríamos cubrirle demasiado. No se me escapa nadie. No podríamos cubrirle demasiado si le atacan. Pero bueno. Vamos a avanzar un poquito. Recargamos. No sé si tira con el cargador o lo reaprovecha. Creo que tirábamos con el cargador si le dábamos a recargar. No me hagáis mucho caso. Pero quería recordar que el tema era así. El caso es que como es el arma que llevan prácticamente todos los alemanes. Pues solamente para tener más cargadores solo tenemos que derrotar a algún alemán. Venga Red. Acaba con todos. Porque me huele a mí que aquí... Acabar con esos cabrones. Vale. Uno menos. ¿Y ese? Bueno. Menos mal. Lo dicho. Menos mal que está Harsock aquí. Porque de verdad que estamos dando todo el asco. A ver, fillo. Que no tiene cobertura. Madre de Dios bendito. Venga, ya, ya. ¿En serio? Nada. Aquí claramente el juego está mal. No, fuera coñas. A ver si le iba a estar dando la esquina o algo. Porque esto no es ni medio normal. Vale que no soy el... Soy bastante manquete. Estoy manqueando bastante. Pero hasta ese nivel. Bueno, al menos de cerca. Veis, a este lo hemos acojonado, al menos. Ahí estamos. Creo haber escuchado efectivamente una... Un rifle. Una MP40 alemana. Así sí, loco. Pues efectivamente, tiramos con el cargador. Vamos a probar. Vamos a probar qué tal tira... La MP. Aunque claro, igual nos hemos perjudicado un poco. Vamos a seguir con la táctica de que Hearthstock nos cubra. Agachaos y avanzad. Moveos, deprisa. Muy bien. Ahí está. Haremos que Hearthstock nos cubra. A ese parapeto. Y nosotros nos acercaremos. Vamos, vamos, vamos. Voy. Fuego de bloqueo. No vamos a poder rodear por aquí. Por cierto, tenemos granadas y no las estamos usando. Ahí estamos. ¿Has visto eso, Hearthstock? Red, todos aquí. Ahí está. Que sepa que su sargento también hace algo. A ver, no es que los haya matado. Imagino que algo les habrá hecho. Porque este señor no le ha arrancado la pierna yo a tiros. Habrá sido la granada. Vamos, rápido. Ahí. Dale, escaña. Base de fuego. Aquí. Ahí está. Que Hearthstock nos mantenga ocupados. Mientras yo voy hábil y sigilosamente. Recargamos. Recargamos. Tío, tío. Venga, venga. Por aquí. Por aquí, por favor. No nos hagas más trucos de levitar, por favor. Que nos arruinas la experiencia. Madre mía. No, Baker ha cubierto. No, Baker. Baker, disfrútalo. Escuadra, información. De acuerdo. Buen consejo de nuestro amigo Hearthstock. Vale, ahora cuidadito. A ver si vamos a tener que liar la parda. Has conseguido una MP40 alemana. Vale. Pues hemos conseguido algo más de munición. Aunque... ¡Hijos de puta! Vale. Vale. Pues nada. Aquí la gente, pues... Esto era costumbre en la Segunda Guerra Mundial. Entre el ejército alemán era costumbre comer tranquilamente. Mientras a unos pocos metros de distancia se libraba un combate. Era lo típico. Por eso los alemanes perdieron la guerra. El resto, historias inventadas. Por cierto, están aquí nuestros amigos. Nuestros amigos Garnet y Allen. Venga, pilla cobertura. Vamos, carga Garnet. Aguanta. Que aguante. Vas a hacer que me maten Garnet. Te juro por Dios que esta me la pagas. Cargado. Está conectado. Vamos. Está conectado. Parece que estamos queando a más de un alemán. Aquel señor tiene problemas graves en el cuello. O eso, o está saboreando la cornisa. Bueno, está saboreando la cornisa. No lo sabremos si no nos acercamos. Pero parece que esos alemanes no están demasiado contentos de tenernos por aquí. Así que casi me voy a quedar quieto donde estoy. Ahí estamos. Buenísima. Buenísima, Harz. Pues parece que hemos vaciado ese granero de alemanes, ¿eh? Yo diría. Ha sido una locura. No creo que volvamos a hacer nada parecido. Pues yo me temo que haremos muchas más locuras antes de que acabe el día. ¿Quién tiene hambre? Las llaves están puestas. Yo diría que este vehículo ha pasado a ser propiedad del ejército estadounidense. ¿Qué opina, Mac? Opino que conduzco yo. Listo. Vamos allá. Haciendo que un lugar como este parezca casi un hogar. Casi. A veces olvido que Allen y Garnet son dos personas. Pero desde que aparecieron en Forbrag juntos, creo que nadie les ha visto separados. Hemos empezado a llamarles Allen y Garnet, como si fuera una sola palabra. Incluso en este infierno han conseguido mantenerse unidos. ¿Qué crees que le ha pasado? Desde luego no ha muerto de viejo. ¿Por qué le han dejado aquí? ¿No habíamos tomado esta ciudad? Tendremos que asumir que Focardville aún no está bajo nuestro control. Venga, Red, con lo contento que yo estaba. ¿Cuál es el plan, Baker? Vale, entonces ahora seguimos teniendo un grupo solamente, que es el grupo de asalto. Perdón, el grupo de fuego. Podéis verlo ahí. Que ahora está formado por el cabo Hardstock y los soldados Allen y Garnet. Son tres hombres a nuestro servicio. Tres hombres a los que podremos ordenar. Pero bueno, vamos a ir dejando el episodio por aquí. Y ya sé que os tengo acostumbrados a episodios de media hora, pero ahora casi nos vamos a guiar más por la duración de las propias misiones. Van a ser algo irregulares. Algunos serán un poco más largos, otros un poco más cortos. Ya lo veremos, según vaya yendo, según nos vayan saliendo las cosas. En fin, vamos a dejar por aquí este segundo episodio de Brother in Arms, el primer juego de la saga. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¿Cuánto echo de menos, Wyoming?